Compañero Paco Guizac, justamente en esta zona allá en Guerrero. Hemos realizado diversos recorridos a través de la motocicleta de Fuerza Informativa Azteca en toda la zona conurbada de Acapulco después del desastre que originó el huracán Otis. Nos hemos encontrado con esta situación, que hay campamentos improvisados, gente que está a la orilla de la carretera en esta autopista que va de la caseta de cobro de acceso a Acapulco hacia la zona de Punta Diamante. A lo largo de este trayecto hay personas con cartones que están tratando de conseguir agua, comida, víveres y apoyos para poder dormir debido a que también sus casas, como en este caso la colonia San Francisco de los Coyotes, esta comunidad quedó devastada. Algunos de ellos han tratado de salir a conseguir víveres, pero no lo han logrado porque no han encontrado puntos donde repartan agua, donde el gobierno esté repartiendo despensas. No hay ese apoyo y lo único que comentan que encuentran en las zonas cercanas a este punto pues es los saqueos y por supuesto amenazas de no llevarse a alguna situación que pueda beneficiarles a ellos. Algunos vehículos, que son los pocos, se detienen para poder entregar por lo menos una botella de agua. Vehículos particulares, por supuesto. Algunos otros entregan pues una caja de aguas también, pero son muy pocos los apoyos y son muchas las personas que están a lo largo de este trayecto. El clamor, por supuesto, es de que están pidiendo la ayuda del gobierno, la ayuda de cualquier persona porque no hay víveres, no hay nada con el que puedan sobrevivir y poco es el alimento y lo tienen que estar racionando las bebidas también para poder sobrevivir después de los embates del huracán Notis aquí en la zona de Acapulco. Paco Guizar y Antonio Huichil, Fuerza Informativa Azteca. Es el reporte de Paco y Toño que por cierto andan en la moto, se fueron desde aquí, andan llegando a zonas de difícil acceso, se lo encontraron, esta es la carretera que conecta con Punta Diamante, de la venta que conecta con el puerto, pero insistimos, muchas comunidades que se acercan a levantar la mano, oigan, volteen a ver para acá. De acuerdo, oigan, y una de las zonas conocidas por ser el Acapulco tradicional es Playa Caleta, las calles están devastadas, la persona que graba el trayecto va pasando justamente por el club de pesca, son edificios nuevos a los que se les están cayendo, incluso los balcones pasan por un supermercado con vidrios rotos, ahí se ve un puente de pie que dicen tiene más de 50 años de antigüedad, este video es del 28 de octubre, pero también nos da muestra de lo que está pasando en esta zona allá en Caleta. Pues hablamos de Caleta, Caletilla, puntos emblemáticos, sumamente turísticos dentro de todo lo turístico que es el puerto, por supuesto, está la quebrada, ¿cómo está Ferroldán? Se fue desde Jalisco en esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca a este punto y esto fue lo que se encontró, así nos manda el recuerdo. Me encuentro desde la zona de la quebrada, la famosísima zona de la quebrada, donde millones de turistas todos los días del año acudían para apreciar a los clavadistas que se arrojaban precisamente desde esta colina. Este es el panorama actual, los restaurantes totalmente destruidos y del otro lado se encuentra la parroquia María Puerta del Cielo, donde los clavadistas se encomendaban a Dios para salir vivos, salir victoriosos luego de esta gran aventura, de esta tradición que era aventarse precisamente de esta zona y así está en estos momentos la parroquia totalmente destruida, entre escombro, entre láminas, todo lo que dejó el paso de Otis no perdonó, atacó a diestra y siniestra todo lo que estaba a su paso. Podemos ver aquí pues cómo se encuentran precisamente las puertas de esta parroquia donde pues los mismos trabajadores se encuentran pues realizando las labores para poder levantarla. para que Acapulco regrese a la normalidad. Para que todo estuviera bien y ahora será un punto para pedir que interceda a Dios un milagro para que Acapulco regrese a la normalidad. Eso se encontró Fer ahí en la quebrada y es que dice hoy también la quebrada, hoy también Caleta y es que también... Todos señores, entendamos el problema y entendamos la magnitud de la bronca, todo Acapulco, la costa grande, Tecpana, las zonas nortes, todo está afectado en mayor o menor. Por eso es que ha sido insuficiente la ayuda, por eso es que hay gente que todavía no recibe agua, comida, porque no han logrado llegar justamente a estas zonas. Y la lenta reacción también de las autoridades. A seis días, uno de los grandes problemas también, ya lo decíamos, es el desabasto, es la escasez, pero en medio de todo, increíble pero cierto, indignante pero cierto, el problema de los sobreprecios. Un kilo de tortilla, ¿en cuánto crees? Dicen, están hablando de 50 pesos que el huevo en 200 pesos, una locura. Y el otro problema es que muchos de estos productos que están vendiendo a estos precios de locura, es lo que se sacaron de las tiendas, no lo que rapiñaron en medio de la emergencia. Quisiera saber dónde está la gobernadora, quisiera saber dónde está el presidente de la república, quisiera saber dónde están todas las autoridades, senadores, diputados, legisladores, y toda esa gente que está viviendo de nosotros, nuestros impuestos. El coraje de Norma es porque nadie los ha ayudado desde que pasó el huracán y tampoco ahora con los abusivos que venden productos básicos a precios exorbitantes. Estaban vendiendo tortillas en la sabana a 120 el kilo, o sea, así que imagínale uno sin dinero y sin poder sacar del cajero lo poquito que le van a depositar, así que ahorita no tenemos nada. ¿Qué le parece a estos abusos? Horrible, es que la gente abusa. Este es uno de los puntos donde nos denunciaron que el tema del huevo, de la tortilla, se ha ido a niveles exorbitantes. Vamos a escuchar a algunas personas que han estado comprando preguntarle nada más rápidamente sobre estos aumentos de precios en los insumos, en la tortilla, en el huevo. No, pues ahorita un kilo de tortilla 50, un casillero de huevo 150. ¿Cuánto costaba el casillero? Costaba arriba de 80 pesos, ahorita está casi al doble. Así es, cuando ocurre una tragedia, viene de la mano con quienes aprovechan el vacío, ante la falta de un gobierno que vigile. Mucha escasez, oiga, ahorita pues todos por la desesperación, ya lo poquito que podía haber ya se lo saquearon. Escuchamos nada más que han llegado camiones, carros, trailers con ayuda, pero la verdad aquí en las colonias vecinas no hemos recibido nada. Lo que más duele dicen es que han sido abandonados por un gobierno ausente, rebasado, y que ha reaccionado tarde a su tragedia. En Guerrero César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Y es que lo poco que quedó, la gente, los comerciantes, y ojo con ese término, comerciantes de repente dicen, no, es que ellos tienen y demás, no. Hablamos de la gente local que tenía su tiendita, que le está defendiendo con machete en mano, literalmente. Sí, 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 están defendiéndose de los saqueos. Por ejemplo, en Avenida de las Naciones, ahí en Acapulco, está este centro comercial Plaza Cocos. Hay una lona que dice, zona protegida por locatario. ¿Qué significa? Bueno, que los dueños de estas tienditas están pasando día y noche ahí, vigilando la poca mercancía que les queda, lo poco que les queda. Así es como la están pasando, porque no ha llegado la vigilancia a todas las zonas, porque ha sido insuficiente esta vigilancia y esta ayuda. Bastones de policía, tubos, garrotes, machetes. Ahí está Federico, ahí está Chavita, nuestros compañeros. Insistimos, presentamos en pantalla ahora sí que con los pelos en la mano de lo que está ocurriendo allá. Así piden ayuda a los comerciantes.